Ellos le llaman al río Volga, cariñosamente, Matrioshka. La Matrioshka quiere decir la madre de las madres, es decir, algo lo más grande, por eso le dicen al río Volga la Matrioshka. Y ellos añoraron, por eso cuando llegaron y cuando vieron el río Paraná, se emocionaron porque pensaban que estaban precisamente en el río Volga. Si yo les pongo una foto del río Volga y una foto del río Paraná, no sabrán cuál es uno y cuál es otro. Y también uno de los carreros le va a esparcir en sus raíces tierra que tuve la posibilidad de traer de la aldea donde salieron todos nuestros antepasados, la aldea de Semenovka. Quedan muy pocos habitantes en esa aldea que está perdida en la estepa rusa. Nadie los conoce, nadie los recuerda, así que tuvimos la posibilidad de recorrer sus calles, visitar su cementerio, estar allí junto a nuestros antepasados. Bueno, y como se trata de un museo religioso, quiero contarles que hay un significado del almendro también en la Biblia. Debido a estas flores blancas, porque el almendro tiene flores blancas, quien lo conoce, conocen, en Ecclesiastes 12.5, capítulo 12, versículo 5, se utiliza el almendro en flor para ilustrar la canicia de la vejez. Las hojas son laseoladas, aserradas, y el fruto tiene forma oblonga. A Ecclesiastes siempre se le ha considerado un alimento exquisito y formó parte del regalo que Jacob envió a Egipto en mano de sus hijos. Así que también tiene ese significado. Muchas gracias a los carreros, el aplauso para ellos que nos trajeron de regalo el almendro. Algunos ya tienen canas, otros no tanto, así que cuando parezca el almendro con esas flores nos vamos a acordar de ustedes también, ¿eh? ¿Amarcar, por favor? Ya que estamos en el baile, vamos a ir bailando, dicen algunos. Ya que están aquí adelante. Muchas gracias. El aplauso para ellos nuevamente. José Luis, ¿lo recibís? Por favor. Ahí está. Esperen que me voy a correr. Hola, ¿cómo le va? Bueno, la verdad que es una emoción muy grande para nosotros hoy poder representar a los carreros junto a Belino y al equipo y hacer un aporte de una cruz hecha con palos de los alambrados de nuestra aldea de Quebracho y con la baldera que nos representa, que es la baldera alemana y el tiento que se usa en todos estos carros, en todos estos viajes. Así que un orgullo y poder estar acá, asistir y muchas gracias. Bien, Gustavo. Gustavo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.